Un aeropuerto moderno para Trujillo, donde los problemas atmosféricos no impidan el aterrizaje y traslado de productos de agroexportación y pasajeros, fue el objetivo que se planteó el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante la clausura de la Convención Agrominera Agromin 2018, realizada en nuestra ciudad. Se necesitan, por ejemplo, un aeropuerto que no se cierre porque se nubló Trujillo. Y esto tenemos que trabajar. Vizcarra destacó que es urgente impulsar el desarrollo agroindustrial de la región con el mejoramiento del aeropuerto, a pesar de estar concesionado. El aeropuerto está concesionado y tendría que ver, y hay que ver si la rentabilidad no. Entonces, se tiene que ver en función de la cantidad de viajes, o es un poquito elevado. Yo digo, mira, sea lo que fuere, o sea, tú solucionas ese problema. O sea, no puede ser, busca solución, o sea, yo no quiero excusas. También destacó la importancia de la modernización del puerto Salaberry, para convertirlo en un puerto multipropósito. En la jornada también participaron los ministros de las carteras de energía y minas, producción, agricultura y comercio exterior y turismo. He visto incluso algunos memoriales diciendo que la concesión no solamente debe ser un puerto con una vocación minera, sino agroexportadora. Tiene que ser, comparto perfectamente la posición. En ponencias previas, los responsables de empresas mineras destacaron la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para gestionar su territorio y manejar la herramienta de obras por impuestos, estrechando lazos con el sector privado. Así, los ingresos de la minería podrían impulsar proyectos de turismo, agricultura, carreteras, entre otros. En la clausura, se anunció que el Agromin 2020 se realizará en Cajamarca, y con este acto culminó la visita del presidente de la República a nuestra ciudad.